Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Stardew Valley, vamos a continuar. Estuve jugando un día de hecho, sin grabar, para juntar un poco de dinerillo. Espera, no me fijé en eso, sí, esto. Vale, nublado con ráfagas, y ya tenemos para construir la última mejora del corral. Así que tenemos que ir a hacerlo, lo que no me acuerdo es si tenía la piedra. Eso, ah, un evento de pesca, pero ya iremos para allá. De hecho, hablando de pesca, necesito también pescar la trucha tigre. Nos faltan tres que podemos pescar en esta estación. Ah, también compré un par de patos. Están ahí. Que no eran baratos, creo, salía como mil y algo cada uno. ¿Qué más nos salió? Me salió un huevo negro el otro día. Que nos salió la bruja, y nos dio un huevo negro que lo puse a incubar. A ver si nos sale un pollo negro. ¿Qué más hice? Creo que eso nomás. Montar plata solamente para la última mejora. Mira, ya tenemos la leche de cabra. Eso creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? Voy a cachar. A ver. De acá hay que esperar solamente. Vale, eso lo podemos ir a dejar. Esto todavía no. Esto tienen que crecer los patos, pero ya lo tenemos prácticamente. Y esto hay que esperar también. Aquí nos falta eso que en invierno. Acá esto hay que recolectarlo caminando solamente. Este. Este lo tenemos que ir a pescar. Este sale en el lago. Y estos salen en esta estación, pero hay que esperar a que llueva. Un día que llueva, este sale en la montaña, si no me equivoco. Y este en el mar. Y para este necesitamos hacer... Esto. Pero para eso necesitamos dinero. Y acá, este, el cerdo ya está creciendo. Esto necesitamos todavía que los patos crezcan. Esto todavía no lo conseguimos. Esto. Cuando se mejore el... El corral. Y este está creciendo, se supone. Así que... Nada, por ahora podemos ir a dejar solo la leche. Quizás si me pongo a pescar en la trucha... Voy a intentarlo al menos. Vale, salgan para allá. Esto se estaba haciendo. Aquí no hay nada más. Vale, a ver. ¿Qué hago? ¿Tengo para pescar? Tengo poquito para pescar. Ah, no. Espérame. Tengo que ir a... Esto lo voy a vender nomás. Tengo que ir a... Esta... También. Vale. Este hay que guardarle. Tengo que ir donde Robin. Cierto, 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 cierto. Voy a dejar construyendo eso... Y a la vuelta nos vamos... A tratar de pescar la trucha. ¿Qué me falta? Va a ir saliendo ya del cachito ese. Ojalá que esté acá, sí. No sé si con el evento pasará algo o no. No creo. Vale, falta un poquitín. Vale, diez minutillos. Vamos. Go, go, go. Ah, menos mal que está. Construir edificio. Era... Corral. Corral de lujo. No, no me traje la madera. Bueno, no creo que se vaya tan temprano. No creo que nos demoremos tanto en ir y venir. No, no. Todavía guardado acá, cierto. Ah, no. Madera, piedra ¿Dónde arroyo la guardé? No me voy a decir que la vendí No, no, acá ¿Dónde arroyo la guardé? ¿Dónde arroyo la guardé? Corral de lujo, vale, por fin Mira, hay algo listo ahí Ok, por fin Mejoramos ya la última O sea, pusimos a mejorar la última Mejora Del fucking corral Eso, meh, paso Vale, voy a pasar al centro Entregar esto Voy a... Debería ir a entregar esto también Y de ahí voy a pasar a pescar la trucha Y esto, ¿dónde era acá? No, acá ¿O no? Yes ¿Voltaría? Solo una cosa Esta maldita tos Me da justo cuando empiezo A grabar Ah, vamos a ir a entregar el cose ese Que no sé si... Mira Esto todavía... Mira Caracol Esto todavía no lo estoy haciendo Porque no... Se quiere tiempo Y no lo tengo ahora Vale Vale, ya lo había entregado Mira, hay un montón de libros ahí Bueno Espera Ah, espérame ¿Esto dónde era el fucking evento? ¿Esa era en la playa? Parece que no En el elemento que salió De pesca el anterior Igual nos dieron Creo que buenas cosas Pero no sé dónde Creo que era acá No No, 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 no Ahora me cae unos gusanillos Bueno, filo Se supone que sale por acá la... La trucha, ¿eh? Tengo... Me queda poco... Poco cebo El día es jueves Mañana aparece La que te vende cosas No sé si venderá La pata de conejo O la pluma de pato Si las vende Bueno, que tampoco tenemos Mucha plata ahora El cerdo se supone Que ya creció No me fijé en realidad Tendría que darle una miradita ¿Será este? No No, 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 no No, 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 no Más lo que le decíamos Para conseguir eso El otro día Y nos salen Basureros Lo que no me ha salido Pescando son los cofres No sé si eso Dependerá de los días De suerte o no Y me imagino que sí Supongo Mira, hablando de esto Vale, esto fuera Sácame eso Esto 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 Me parece que no Vale Vale, supone que aparece acá Pero Bueno, que no me fijé El horario también Este parece que es distinto Vale, sí Perfecto Ya había pescado una Creo que sí Porque no me apareció Como primera pesca Capaz que la haya pescado Y no No me di cuenta Y la vendí Simplemente Vamos a ir abajo Quiero ver si podemos Hacer ese evento O al menos ver que Que conseguimos Supongo que es la playa Creo que era en trucha O algo así Vamos a revisar bien La montaña no creo Vale, aquí no Capaz que sea En la montaña Vamos a ver Espera Esto ya lo tenemos Así que Chao Vamos a tomar el El carrito Vamos a ir a la mina Y vamos a bajar por la montaña A ver si sale algo Aunque no creo Eh, minas A ver, espérame Este árbol no lo había visto O sí Parece que sí Pero no nos da Nada interesante Eso Tengo que liberar espacio Mira, acá está La avellana Bien No sé No sé dónde será Ese evento O no sé Si era hoy día De hecho Acabas que estoy Porinchando Ni siquiera era hoy día Vale, ya tenemos Dos cosas Vamos a ir a dejarla Al tiro Y ya con eso Y ya con eso Nos faltarían Solo Dos por pescar Pero necesitamos Que llueva Creo que la anguila Era más complicada Que el Que el otro Este Aquí Y ya estamos listos Bien Eh, bueno Más malo Y este Creo que era acá abajo Semilla otoñal Eh, la podemos plantar Esa Tenemos un espacio A ver Espérame No sé No sé No sé qué onda Aquí era eso Que había aparecido Como Como el cartelillo Será no más Eh, vale Dejamos haciendo El corral Hay que esperar Un par de días A que se termine Vale, eso está listo Vamos a vender Esto Debería guardarlo El caracol No necesitamos Para nada Así que lo voy a vender Igual Por ahora necesito Un poco de Dinerillo Eso se vende Fue afuera Y esto igual Esto Debería guardarlo Aquí Junto con eso En algún momento Ordenaré Todo eso El desastre Que hay en los cofes Está ahí con todo Desparramado Por todos lados Eh Tengo ahora Como ponerlo En estos cosos Parece que no Ah, pues espérame Espérame Están estos de acá Ok Vale, esto lo voy a bajar Aquí Creo que es para lo único Que me está sirviendo Por ahora Ahora hay que fijarse Si es que el cerdo Deja la ¿Cómo se llama? La trufa Por el suelo Creo que es adulto No me acuerdo No me fijé No No ¿Qué puedo hacer? Podría ir a dejar esto De hecho A ver si nos dan algo Interesante Eso Eso Guárdalo Y esto Guárdalo También Son las nueve Parece el canso De más Vamos a bajar Estas semillas Ya que Son gratis Y debería Pensar En ya Ir mejorando Herramientas Debería haberlo hecho Hace tiempo Pero como estaba Más enfocado En tratar de hacer El El centro cívico En el primer año Como que he dejado Muchas cosas De lado Vale Estaríamos Y esa semilla La voy a guardar Verano Verano Otoño Esto Prima Primavera Ok Esto hay que plantarlo En el En el invernadero La otra vez Había plantado Estaba por acá Se va a demorar Un montón Así que Hay que esperar Solamente Vale Por fin El otro que podría Comprar Es una Oveja Pero No serviría De mucho Que ya Con el Huevo De pato Tenemos Para completar Lo que nos Falta El centro Muy felices Vale Hay más Más cosillas Que sacar Allí Vale Vale Nada más Nada más No Vale Tenemos otra De oro Vale Tenemos dos Dos Nos faltarían Tremas Y Completamos Otra cosa Vamos Los pollos Los patos Debería dejar No pero se va a dejar La comida sola Después cuando mejore Tengo que fijarme Si En En tener comida Para el invierno Y este Todavía no crees En serio Vale Esto no nos van a dar Nada Porque nos dieron Ayer Así que Solo las Vacas Tengo que hacer La La Cuestioncita Para hacer Queso Igual Ahora que yo No necesito Mucho La Madera Y la Piedra Madera Piedra Madera Noble Lingote De Pobre Noble 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 dejarla adentro, pero bueno, vamos a dejarla ahí por ahora vale, ¿qué más? vamos a guardar esto también fuera lingotes fuera vamos a ir abajo a ver si nos venden algo interesante y después vamos a ir a abrir las menas de verde sopa de alga ríbaro, pan lana, mira, podemos comprar esto y y lo podemos ir a dejar así ya los huevos no nos servirían para nada, los de pato perfecto, dirigí yo, ok bien, bien, bien vamos a dejar estas cosas a ver qué nos dan y debería estar pensando ya en en hacer un poco más de dinerillo para completar la la otra cosa que nos pide plata aunque eso igual se puede hacer en invierno puedo guardar todas las cosechas que haga ahora y hacerlo en invierno de este te podéis poner a pescar un par de días y ya estaría bueno, no un par, unos tres días y con eso ya tenéis tengo espacio, un poquito de espacio procesar que va a morir mientras tanto nos falta uno de de iridio para hacer un lingote en una de esas nos dan algo bueno me parece que no y no tengo espacio vamos a ver si alguna de esas cosas las podemos dejar acá va vale, dos cosillas eso y eso necesito espacio espérate mira vale, ahí tenemos un poquito de espacio estas cosas no sé si sirven para algo después probablemente no esa cerveza era para una misión, ¿cierto? claro la voy a guardar mientras tanto y se la vamos a entregar después vale, ahora sí de hecho tengo un montón de misiones ahí que no me acuerdo si puedo completarla probablemente vendí la mayoría de las cosas que necesitábamos para hacer estas misiones pero bueno no es lo principal eh, mira ya tenemos para hacer un lingote de iridio ok ok totem de playa mira semilla de alcachofa semilla de alcachofa mira, la podemos plantar esa pero pero, pero, pero no sé si tengo creo que tenía un par de aspersores extra vale, nada más nada más si no me equivoco tenía un par de aspersores que podía que podíamos usar que podíamos usar deja eso ahí bombas eso nos van a servir para después si esto vale, lo podemos plantar igual eso lo voy a no eso lo voy a vender a ver, espérame para acá tenemos dos aspersores ok voy a intentar dejar una haciéndose mientras son semilla 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 y semilla vale, pero tengo ahora tengo espacio no lo sé no mucho a ver acá vale, por ahí por ahí necesito para hacer las aspersores a todo esto aspersores de iridio mira bueno, necesitamos lingotes de iridio así que no lingotes de hierro oro y cuarzo no tengo cuarzo cuarzo no hay hierro ya está listo el queso bien vale, ya está semilla semilla la voy a guardar ya la usaremos tenemos que regar eso vamos a ir a dejar la lana vale, no tengo más huevo no vende eso y ya nos faltaría pack bueno, prácticamente tendríamos que esperar no más de hecho de hecho puedo completar ahora ah no voy a juntar un poquito todo debería juntar un poco de plata para comprar el conejo un par de conejos si es que me alcanza pero creo que sea caro el pato valía como 1500 si no me equivoco los conejos quizás valdrán unos 3000 4000 como mucho eh lana 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 era acá no no tampoco tampoco nada acá y otra cosa menos mira justo nos dan una de queso déjame pasar vale 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 no tenemos que hacer bueno no podemos hacer nada más por acá habrá algo interesante me parece que no ahora voy a revisar los totem porque hay totem que son que los podía usar para que llueva al día siguiente no sé si alguno de los que tengo será que creo que no vamos a por ahí de viaje de viaje creo que por acá no esto lo podemos ir a entregar en una misión esto también dotem de granja y esto montaña tenemos de todo menos los que necesitamos yo no sé si vale la pena ponerlo ahí pero bueno vamos a dejarlo igual yo quería ver quería ver quería ver acá 117 240 necesitamos comida por si acaso están para acá abajo los bichos no creo que vengan 54 56 sobre 200 ya tenemos para todo el invierno probablemente igual hay harto espacio para para plantar acá bueno que después con el invernadero igual ya tení de sobra para plantarlo aquí grave bueno parece que ya estamos llenos si no te dan más y es porque ya está ahí a full vale esto está creciendo perfecto acá tenemos dos más de esa nada bueno no 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 nada no Vale Son las 7.50 Necesitaré más madera Probablemente ¿Y cuánto? Ah, todo esto Estamos en 9 de agricultura 7 de minería 7 de recolección 10 de pesca 6 de combate Todavía no sé para qué Nivel 1 Ah, esto es la mina Ah, ok Y esto no sé para qué Esas cosas antes no estaban Debería juntar algunos lingotes En general Para mejorar la herramienta Bueno, ya está listo Lingote iridio Nos van a servir para después Vale, ok No creo Bueno, pues no creo que esté listo para mañana Déjame ver el calendario Déjame ver el calendario Vale, no hay nada interesante para estos días Eso me serviría para juntar dinerillo De hecho Y rafagate de viento Ok Nada de lluvia Para que nos sirva Para sacar lo que necesitamos Esto nos faltan 3 Ah, no Pero claro Necesitamos 1 solamente Por eso me había Pensé que íbamos a necesitar 5 de estas Se me había olvidado Pero no Estamos haciendo el maíz solamente Necesitamos 3 Solamente acá Eso lo estamos haciendo Eso también se está haciendo Esto Se supone que esto puede salir en la mina Pero Al menos creo que este Puede salir en la mina este No estoy seguro Y este hay que esperar al invierno Sí o sí Yo creo Y esto Necesitamos que llueva Necesitamos que llueva también Y este Tenemos que Que terminar esto de acá ¿Cuánto necesitamos? 10 2.500 25 Shit 30, 42, 500 Shit, shit, shit 42, 500 Esto no sé a dónde sale Parece que en invierno igual Este está creciendo Claro acá el Conejo Lo que más se va a demorar Junto con la La pata esta O sea la pluma de De pato Pero bueno Será normal Al menos ya Dejamos mejorando el corral Al último A la última mejora Con eso vamos a tener los conejos Que bueno Nos serviría para la pura pata Nomás Tenemos los patos Tienen que crecer Nos van a dar huevos De momento Después nos van a dar Se supone la pata Que cuesta Para que salga Quizá debería comprar más Aunque no me acuerdo Cuántos podía Tener en un En un corral Podría comprar Un par de patos más Tener cuatro patos Quizá cuatro conejos Para intentar maximizar El drop Y el cerdo con uno Basta Creo Porque el cerdo Solamente te da Trufas No te da nada más Como los otros dos Esto Está ahí De momento no he hecho Nada de eso Acá te muestro El corazón Está en nivel 2 Para mí el cerdo El cerdo Falta todavía Falta un montonazo Los patos No, tienen parrato Tienen parrato Pero bueno Será nada más Eso Lo voy dejando por acá Ya estamos a punto De terminar el centro cívico Falta esperar solamente No No hay mucho más Por hacer Eso lo vamos a completar Próximamente Esto también Creo que por ahí Por mitad de De temporada Vamos a terminar esto Y para el invierno Tendríamos el invernadero Interesante también Así que nada Eso Lo voy dejando por acá Ya saben si les va a gustar Dejar un botón Like, comentar Si quieren darle al botoncito De suscribirse Que no ha ido un montón Y será ese igual Un montonazo Así que nada Nos veremos en el siguiente